Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal, antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones que nosotros te informamos a diario. El campeonato es el reflejo al final de lo que vamos a ver a un torneo de este tipo, entonces donde los equipos de acá no compiten, si no hay inversión, tenemos rato de que inversiones con la excepción de la que está haciendo Alajuelense y Herediano en su estadio y demás, las inversiones se han quedado atrás, supuestamente el centro del CES, pero tampoco lo ve cuánto ha avanzado y todo lo demás, es decir, nos hemos quedado estancados en eso, pero adicional en la parte deportiva, lo que le da de comer el día a día al fútbol, que es el campeonato, es un campeonato que le hemos permitido que se convierta en un torneo sencillo, donde no tienes que exigirte mucho y podés ser campeón. Así es. Bueno, y son las curitas que existen en algunos equipos que usted puede permitir todo eso, pero mi pregunta es, por ejemplo, formato, yo veo el formato de la Liga MX y es un formato donde terminan premiando igual al equipo que llega a la final y punto, no al equipo más constante a lo largo del semestre. Sí, pero hay muchos más equipos competitivos. Eso en la Liga MX. Después, si veo el formato de la MLS, yo pienso en el tiempo y me doy cuenta de que efectivamente llegan a este torneo en plena pretemporada, así lo inician, entonces yo no me guiaría tanto por el tema del formato. Después, por tema de... ¿Cómo no me voy a guiar por el tema del formato, Carlos? Pero a los otros, les estoy poniendo los otros casos. Yo creo que aquí la exigencia no va por el formato, no. No compare papas con chayotes. No, entonces... Cuando Andrey te dice, y con toda la razón, que el formato de la Liga MX se acepta o se adapta a este, porque allá no es un campeón, no son dos campeones, allá se reparten los títulos porque todos tienen inversiones altas, porque son equipos que han puesto dinero. Ah, bueno, entonces ve, 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 ve la inversión y cómo termina... Eso es otra cosa. O sea, el formato, ese formato te lo permite una liga como la Liga MX, porque ¿cuántos equipos fuertes hay en la Liga MX? Clasifican ocho, con solo eso le digo. Sí, sí, pero el formato, ve aquí, puede llegar a ser el que clasifica como octavo termina convirtiéndose en campeón. Sí, pero en México también hay muchos... Pero el que clasifica como octavo no es un equipo que al siguiente... Ah, bueno, entonces vea que usted está destacando otro problema, vea que está dándose cuenta de otro problema, porque al final, por ejemplo... No nos permite. Porque al final, por ejemplo... Usted ha visto, pero usted ha visto, Carlos, equipos grandes quedarse fuera. ¿Cuándo usted aquí ve a Zapriza quedarse fuera? No, 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 por eso le digo, pero... Se ve al Cruz Azul que se queda fuera. Pero André, ahí usted mismo se está respondiendo. Y al otro torneo... Ahí usted mismo se está respondiendo. Se queda fuera, Puma se ha quedado fuera. El respaldo económico acá en Costa Rica no da para que hoy se compita, punto. Es así de fácil. Entonces, no va por el formato, no va por el... Complanta nunca vamos a igualarlos. Por eso. Complanta nunca. Bueno, pero ahí es donde se ha marcado la diferencia. Pablo César Huanchot dijo, nosotros no teníamos CAR, no teníamos Proyecto Gol, no teníamos canchas de entrenamiento, no teníamos esto, no teníamos esto, y logramos más que las actuales generaciones. Estoy de acuerdo, por eso yo me iba para atrás, me iba para atrás con el tema de calidad. Por eso me iba a ir atrás al 2004, al 2005, donde Zapriza y Alajuelense marcaron una diferencia en la Liga de Campeones de la CONCACAF, a la Liga que por temas distintos a los futbolísticos no pudo ir al Mundial de Clubes, pero ya lo han conseguido. Y a partir del 2015 a la fecha, en nuestro fútbol, ya simple y sencillamente no vemos equipos en finales. Desde el 2005, que Zapriza fue... Bueno, pero acuérdese, pero acuérdese, pero acuérdese en el 2015, en el 2015 que Alajuelense contra el Impact de Montreal estuvo a las puertas de ser finalista y hubo posibilidades de final tica, pero a partir de ese momento, partidos contra el Santos Laguna, contra el Tigres, contra el América, contra el Philadelphia Union, contra el Atlanta United, y usted puede ir sumando todos los rivales, simple y sencillamente la máquina ya de inodá, pero entonces, ¿a qué voy con esto? No da porque no hemos cambiado, no hemos renovado nuestro fútbol. Que por el desarrollo tampoco nos va a dar, porque no tenemos un fútbol tan desarrollado como sí hay en México, como sí hay en los Estados Unidos. Sí, pero yo creo que sí hay talento para desarrollar un plan, yo creo que a mediano plazo, lógico, tampoco es que lo vamos a tener de la noche a la mañana, y lo que hemos hablado de reestructurar y que tal vez vayan de la mano el trabajo de la selección con el trabajo de los clubes, para ver si de alguna u otra forma se vuelve a tener equipos competitivos en el campeonato nacional a nivel internacional, el hecho que a veces hemos perdido. Javi, que aquí hace unos días dijo que por el talento no, que por el talento nosotros movimos. Bajo ese argumento de la plata, nos quedaremos toda la vida esperando un crecimiento, porque nunca vamos a estar al nivel de plata, ni de México, ni de Estados Unidos, ni de Canadá. Entonces, bajo ese argumento tendríamos que, no, es que el argumento que nosotros tenemos que exponer es el futbolístico, es el argumento de las cualidades, de las condiciones que tiene el jugador costarricense. Si es que lo hemos perdido, porque también en selección vemos y hemos hablado durante mucho tiempo de que no hay una renovación en los jugadores, también ese es un punto crítico. Y eso sí es cierto que ha pasado, porque usted nada más vaya y se encuentra, cada vez son menos los muchachos que deciden jugar futbol y cada vez son más los que deciden hacer otra disciplina, cualquier otra, llámese desde videojuegos, que eso se convirtió también en un evento ya de los famosos eSports, ¿verdad? Hay muchísimos dedicados a videojuegos, hay muchísimos dedicados a otros deportes, como el skate, que sigue siendo otro de los preferidos por la gente más joven y cada vez son menos los muchachos de 12, 13, 10, 15 años para abajo que se dedican al futbol. Y eso es simple, no hay que ir a hacer una estadística, es simplemente vaya y vea usted las canchas de futbol que se han convertido en parquecitos, las que son abiertas para ir a tardear y pocas mejengas. Y las otras es que son menos los espacios también dedicados a que los muchachos antes, usted decía, podemos encontrar futbolistas en cualquier parte, ahora no, entonces hay una realidad que sí hemos perdido quizás cantidad de futbolistas, no sé si la calidad se ha perdido, pero adicional nosotros a donde tenemos que competir es en la calidad que tiene. Es que no hay, es que no hay, Pablo. Tal vez haya, pero no hemos tenido una renovación, por eso es que yo aquí es donde digo, la renovación tiene que ir de la mano, como dice André, en un proceso no de aquí a mañana, es en un proceso ya de mediano plazo, porque hemos dejado de hacer un montón de cosas, entonces va a un mediano plazo, pero si nos quedamos y eso, asúmele a eso un formato de campeonato que permite que nuestros clubes no inviertan, que permiten que nuestros clubes dependan de seis, siete, ocho partidos, y salgan campeones, y que ya solo ha hecho de participar, porque ahora, ahora nuestra, nuestra, nuestra salvación es, vamos y ganamos Liga con CACAF, que es la primera, y ya ahí, ya sí, ahí sí somos competitivos, ojo, a veces, a veces no. Y a partir de ahora, la otra es simplemente vamos y compitamos, o sea, como lleguemos, no importa, no hacemos, no hacemos equipos para ir a competir a esa, y ve usted que no hay inversión para ir a competir a esa otra, y no nos interesa, ya no competimos en esa otra. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.